Bienvenido a Movimiento Cripto, en el resumen diario de noticias hoy veremos Error en Ethereum 2.0, Kosovo incauta equipos de minería, NFTs y el Congreso de Estados Unidos Error en Ethereum 2.0, es innegable que la red de Ethereum está en constante trabajo para sacar a flote su nueva actualización 2.0. Cabe destacar que hace menos de un mes, Ethereum sacó a la luz la red Kintsugi, la cual presentó grandes complicaciones. A partir de esta red de pruebas se estableció un gran margen de error. Ocurrió una bifurcación dentro de tres redes distintas. De este modo, este error logró que la red tenga tres días consecutivos sin poder validar los bloques de manera óptima. El error se dispuso dentro de una herramienta conocida como Flusser. Esta herramienta tiene el objetivo de desarrollar bloques inválidos estableciendo nuevas características. De esta forma, se verifica que los validadores correspondientes puedan visualizar el fallo e invalidar el bloque. Pero el problema comenzó cuando algunos validadores, entre los cuales se resaltaban Besu, Nethermind y Teku, identificaron algunos bloques inválidos, imponiéndose como correctos. A raíz de esto, se estableció una nueva cadena resaltando que los validadores correspondientes a Geth sí lo rechazaron. Estos problemas de partición comenzaron en agosto del año pasado, tomando en cuenta que la red lleva operativa desde el mes de diciembre. Recientemente, el desarrollador de esta red comunicó a través de Twitter la situación actualizada del problema, exponiendo que había sido identificado. Esta red es el medio general que coloca a prueba las primeras partes de lo que será Ethereum 2.0, considerando su sistema de prueba de participación. A pesar de todo lo causado, este error fue inducido, pero los resultados no fueron los esperados. En una reciente reunión con el desarrollador de la red, se expresaba que un error de esta índole sería muy molesto dentro de la red principal. Aunque la bifurcación pueda ser detectada, esto causaría una caída determinante en la red. Pero todo tiene su lado positivo, debido a que esto significa que los tiempos de respuesta por parte de los desarrolladores son excelentes. En pocas palabras, este incidente demuestra una vez más que Ethereum es una red preparada para afrontar esto y más. La llegada de Ethereum 2.0 sigue en marcha. Kosovo incauta equipos de minería. La pequeña región ubicada al sureste de Europa ya estipuló el inicio operacional para la erradicación de la minería BTC en el territorio. Esta erradicación tiene una base justa de ser, resaltando que el gobierno de la nación expuso los constantes problemas en el suministro eléctrico por culpa de la actividad minera. Hasta el momento, las autoridades se han encargado de engautar casi 300 equipos de minería BTC dentro de la región de Trevice, ubicada al norte del país. A su vez, en Druar de Bustry fueron confiscadas un total de 42 tarjetas gráficas GPU destinadas a la minería. Pristina, otra región del norte del país, no fue la excepción, y también se incautaron 39 tarjetas gráficas. A raíz de esta incautación masiva, se puede determinar que los mineros han podido extraer incluso hasta ETH a través de las tarjetas gráficas. Artein Rizvanoli expresó su satisfacción con relación a la acción de los policías. Además, expresó que con este proceso de confiscación se ha logrado devolver la calidad eléctrica al país tras la notable crisis. De esta forma, Kosovo ha prohibido totalmente la minería en el territorio, logrando recuperar la capacidad eléctrica tras la crisis identificada. Es innegable que Kosovo es un territorio caracterizado por sus bajos costes energéticos, razón por la cual múltiples mineros han decidido involucrarse con el territorio. Esta situación se ha tornado muy parecida a la sucedida en China hace algunos meses, siendo el segundo país en tomar una decisión tan abrupta. NFTs y el Congreso de Estados Unidos Los NFTs han llegado al Congreso estadounidense, resaltando que múltiples candidatos están apoyándose en los NFTs para recaudar fondos para sus campañas. Estos NFTs están siendo utilizados por Srina Kurani, perteneciente al Partido Demócrata, y Blake Masters, del Partido Republicano. Kurani desarrolló un airdrop de NFT a través de una página web donde pudo recaudar alrededor de 6.600 dólares. En la otra cara de la moneda está Masters, quien logró recaudar hasta 570.000 dólares a través de la venta de un libro NFT, conocido como Zero One, de Peter Thiel. Cynthia Lumins, senadora republicana de Wyoming, acepta BTC para sus donativos de campaña. Lumins se destaca por ser la principal defensora de BTC dentro del Senado. Los NFTs forman parte del desarrollo de la economía en general, considerando que resultan la opción perfecta para la recaudación de fondos dentro de campañas. Los NFTs se establecen como una forma más modesta en comparación con otros medios de pago. Gracias por haberte quedado hasta el final, de verdad eso significa mucho. Nos vemos en el próximo video.